¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sandy Yáñez y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar un poco de mis bullet juniors, que he hecho desde la secundaria hasta en este momento que estoy en la universidad y bueno también darles algunos tips que me han funcionado para tener ordenadas mis libretas. Lo más importante para mí es el orden que le pondré a la libreta, es decir qué paleta de colores utilizaré o qué estilo le quiero dar principalmente. Usualmente lo que pongo en mis bullet juniors son frases de libros, canciones que me gustan, regalos que me han dado como cartas o dibujos y pues escribo sobre ellos. El primer bullet juniors que les mostraré, la empecé cuando cursaba la secundaria. Me gusta empezar mis bullet juniors con la fecha en la que empecé. También pongo algún saludo o frase que me gusta. A decir verdad, cada libreta para mí es diferente. En una la puedo utilizar para algo más artístico como collage, dibujos, poemas o escribir sobre algunas memorias. Y en otras como para mantenerme más organizada, hacer listas, poner calendarios, entre otras. La verdad es que conozco un poco lo que viene siendo los bullet juniors. Yo solamente veía personas como Bola de Arroz, Cristina Cobra y Sofía Fricot que hacían este tipo como de libretas muy decoradas y muy bonitas. Y también intenté hacer unas y me gustaron la verdad. Entonces para mí en los bullet juniors es como poner lo que tú quieras. Básicamente no hay reglas. Esta libreta la empecé entrando a la facultad y cada semestre hacía mi calendario para mantenerme organizada. Y creo que ya se los había enseñado en un video anterior de cómo me organizo para la escuela. Aunque en algunas hojas me gustaba poner algo más artístico. ¡Gracias! 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 Te no sé si cuenta como bullet juniors, pero la utilizaba cuando tenía mis clases de francés. Y procuraba tenerlo con muchos colores. Como sabrán soy una persona que es muy visual. Si les gustaría ver mis apuntes de la universidad, háganmelo saber en los comentarios y denle like a este video. Este personalmente ha sido uno de mis bullet journals favoritos, la verdad no es necesario gastar tanto en impresiones, yo con la mayoría con lo que hice en mis bullet journals son con recortes que encontré por ahí o algunos libros que ya no ocupaba, la mayoría eran de historia o arte ya que ahí tenían imágenes muy bonitas. La verdad desconozco si todavía hacen libros a color, pero aún así como quiera pueden utilizarlos de blanco y negro. Como por ejemplo estos eran unos aretes, pero se me cayeron así que los puse ahí, hasta una hoja en la calle puede servir para tu bullet journal. También Pinterest te ayuda mucho a inspirarte y encontrar tu estilo de decoración. Además algo que me ha servido mucho es tener una guía de tipografía para variar un poco el diseño de las letras. Como verán yo no soy mucho de lettering, he visto en Pinterest como lo hacen, pero la verdad a mi nunca me ha salido y es por eso que mejor opté por hacer un diseño más clásico, más sencillo. Y pues sí, tal vez a ustedes les sirva el lettering, la verdad he visto muchas imágenes en Pinterest que son muy muy bonitas. Y pues sí, tal vez a ustedes les sirva el lettering, la verdad he visto muchas imágenes en Pinterest que son muy bonitas. En esta libreta lo que hice fue hacer dibujos más que nada y después empecé a decorarlos. Y bueno, ya en esta libreta estaba pensando poner los boletos de eventos queridos. Y bueno, esta libreta ya se les había enseñado en un video pasado en donde les mostraba cómo hacer títulos bonitos sin tanto lettering. Aquí arriba les dejo una tarjetita por si quieren verlo. También otro tip que les puedo dar es que si no estás muy segura de qué hacer, puedes hacer como un borrador ya que me ha pasado que no me gusta cómo quedó la página en donde estaba escribiendo o decorando y tengo que arrancar todas las opciones. Y es algo gracioso porque yo empecé a hacer boletiones como por así decirlo, terapia. Me ayudaba mucho a relajarme y actualmente cuando empezaba estos boletiones o los hacía era en las madrugadas o ya muy noche y cuando no me podía dormir entonces eso me relajaba. Y por último aquí les estaré mostrando mis libretas que tengo actualmente. Como verán esta libreta la corré con tela ya que no me gustaba cómo se veía y para mí el diseño de la libreta es importante para mí. También le puse un apartado al inicio de la página para ahí dejar como algunos recortes o cositas que voy a utilizar más adelante para decorar. Esta libreta me la regalaron hace mucho tiempo y la utilizo más que nada para traducir las palabras que no sé. Cuando estoy leyendo un libro en inglés o viendo una serie ahí las anoté. Esta libreta es mi favorita actualmente porque fue la que compré en el concierto de Harry. Por último la libreta que les voy a mostrar fue hecha por mí solo que la cubierta la encontré y decidí colocarle algunas hojas que tenía por ahí. Recuerden que pueden hacer lo que quieran con sus bolet juniors y lo más importante aquí es que te guste y lo disfrutes haciéndolo. Solo que si estás un poco perdida puedes imitar algunos estilos de otras personas y así te puedes ir guiando de lo que te gusta. Y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.